¿Qué es la gente que va? ¿La jera? ¿Cómo te controla? ¿Tú eres una fea o una fea? Sí, tú no lo ves. ¿Tú eres colegiado? ¿Tú eres colegiado? ¿Tú eres colegiado? ¿Tú eres colegiado? ¿Mejor? ¿Tú eres colegiado? ¿Qué me apuesta? ¿Tú eres colegiado? ¿Van a ser ti, eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo es que te quedas bien?